¡Fanáticos de la competencia! ¡Familia! Bienvenidos a Xatlón Estados Unidos All Stars. La gran batalla. Finalmente ha llegado el martes de la semana número 6. Un día que les prometo será histórico en la competencia. Para ambos equipos, para todos nosotros. Una jornada inolvidable, llena de muchas emociones. La primera batalla, de dos, será correspondiente al martes de recompensa. Y posteriormente tendremos el clásico de los clásicos. Xatlón Estados Unidos contra Xatlón México. La primera edición de la rivalidad más esperada por todos ustedes en esta temporada de Xatlón Estados Unidos. Así como lo escuchan, el equipo rojo y el equipo azul se van a unir en la segunda batalla para representar una bandera. Para representarlos a todos ustedes. Pero vamos por partes. No es un martes cualquiera. Porque no habrá una recompensa. ¡Habrán dos recompensas! Todos los atletas del equipo ganador tendrán ¡Una videollamada familiar! Y la otra recompensa porque eso no es todo. Todos los atletas del equipo ganador Tendrán por un año ¡Gasolina gratis! ¡Gasolina gratis! Imagínense cómo está la situación en el mundo el costo de vida el alivio que significa para todos nosotros tener un año gratis de gasolina ¡Guau! Imagínense ustedes Kenny Ochoa nuestro soldado, el guatemalteco de Los Ángeles ¿Qué te parece? Esta recompensa no solamente de la videollamada sino imagínate tú gasolina gratis por un año el costo de vida lo importante que es esto Ah no Fred ahí sí pues me tocaste el corazón porque yo pues viniendo de California el precio de la gasolina está muy alto entonces sí pues se come los bolsillos ¿no? Y pues esa es una gran ayuda y por un año ¡puff! y menos ahí estamos Katherine y Barwin la videollamada poder hablar con la familia es muy importante también Feri de verdad que eso es una energía es gasolina para el alma creo que es muy importante los que nosotros vamos a hacer los que vamos a tener la oportunidad de llamar nuestra familia pongamos Johnny de ver a sus hijos venado yo poder ver a mi mamá y si es posible ver a Tom que es mi perro para mí me va a llenar de mucha energía y me va a dar esa ese motor extra para poder llegar a la final si Dios quiera así que hoy vamos a luchar con toda venimos preparados a ganar porque necesitamos gasolina también bien hay una sorpresa más pero para el equipo azul la noche de hoy regresa a la competencia el vaquero Kelvin no es rentería el equipo médico de Exatron Estados Unidos le da a la luz verde lo más importante para nosotros siempre es la salud de los atletas el vaquero está recuperado y tiene el alta médica ya lo sabe entonces a lo que venimos la noche de hoy en este martes de recompensa el equipo ganador cada uno de los atletas del equipo ganador va a tener una videollamada familiar y además un año de gasolina gratis momento de dar inicio a este martes de recompensa solamente queda decirles concentración entrega alma y corazón Altos Exatron familia Exatron primera carrera de la noche en el nuevo circuito de la reconstrucción por el equipo rojo Alberto el venado Medina por el equipo azul regreso a la noche de hoy y el vaquero Kelvin Noé Rentería concentrados listos 3 2 1 se abren las compuertas regresa el vaquero Kelvin Noé Rentería superando esa molestia física que lo dejó fuera de la competencia varios días ha comenzado el martes de recompensa y no es una son dos todos los atletas del equipo ganador van a tener una videollamada familiar la importancia de la familia y además gasolina por un año gratis y les recuerdo a cada uno de ustedes que en la próxima batalla el equipo rojo y el equipo azul se unen para defender la bandera de Exatron Estados Unidos en el clásico de clásicos contra Exatron México al llegar al área de la puntería deben derribar todos los cubos que están en las mesas utilizando los aros el ABC de Exatron Estados Unidos derriban los dos se caen las mesas del Venado Medina tiene en este momento la posibilidad de sacar ventaja al vaquero cambia el tiro derriba al vaquero se derrumban las mesas del vaquero derriba el Venado atención para todos los atletas tienen que estar muy pendientes que cubos se caen cuando las mesas se derrumban hay que ayudar al compañero una de las punterías más frustrantes para los atletas la precisión es el 100% la noche de hoy un milímetro puede hacer la diferencia se cambia de lado el Venado derriba el Venado que le quedan cuatro cubos los mismos que a Kelvin ahora le quedan tres dos se caen dos mesas del Venado el sonido de la frustración vaquero ni queda uno al vaquero puede ser el regreso soñado mira al cielo el vaquero ha regresado el vaquero que digno es rentería agradeciendo el cielo de rodillas en las piedras del nuevo circuito de la reconstrucción uno a cero la pizarra a favor del equipo azul su tiempo dos cuarenta y uno espero y tengamos la victoria para poder ver a mi madre que amo con todo mi corazón tengo tiempo que no la veo y bueno mamá solo te quiero decir que te amo y espero verte pronto dos a cero la pizarra favorece al equipo azul en este martes de recompensa vamos a la tercera carrera de la noche es de los caballeros en este recorrido por el equipo rojo Briana Herrera por el equipo azul el lobo Horacio Gutiérrez Jr concentrados listos tres dos uno se abren las compuertas salen las fieras de esa caula Briana Herrera campeón de la sexta temporada Horacio Gutiérrez Jr que viene por la revancha su primera y única experiencia había sido en la quinta temporada cuando vino a las arenas como refuerzo eso Bri excelente brazos abiertos Bri hacia arriba hacia arriba muy bien pon una primero vamos 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 eso Bri vamos 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 al viento cada vez se le ve mejor a Briana Herrera los primeros días después de su lesión al regresar con mucho cuidado ocurría ya va flexionando mucho mejor esa rodillera preventiva Horacio a lanzar derriba Horacio también lo hace Briadan está buscando el primer punto del equipo rojo al lado izquierdo Horacio se cayeron las torres pon los diez pon los diez Briadan lo aprovecha se caen las torres una mesa de Briadan deben estar muy atentos los compañeros dónde estaban los cubos cuántos eran aprovecha Horacio para buscar los aros toma y dame toma y dame le quedan tres a Briadan a ustedes todos estamos de frente ¿cuántos vamos? eso bien bien vamos derriba a Briadan le quedan dos Horacio con la última palabra el globo se va a rellenar el paso Texas 3 a 0 la pizarra en el martes de recompensa para el equipo azul 4 a 0 la pizarra favorece al equipo azul cuesta arriba la situación para el equipo rojo apenas comenzando el martes de recompensa necesita la reacción a continuación por el equipo rojo el capillón y magallón por el equipo azul Yoridán Martínez concentrados listos 3 2 1 usted sigue viviendo la emoción esta batalla de noche de hoy querida familia a través de Telemundo la casa de los reality show en la televisión hispana en los Estados Unidos a la derecha por acá esto está fuerte se está demorando el circuito magallón la verdad familia Exatron para enfrentar al intratable Yoridán Martínez en este momento hay que hacer todo bien está conectado el de Fontana California y recuerden familia Exatron después de esta batalla el primer duelo internacional de la temporada el clásico de los clásicos Exatron Estados Unidos contra Exatron México toda la velocidad para la leyenda del fútbol mexicano el chiva hermano llega primero al área de la puntería todos atentos allá en Los Ángeles aquí está el capi la importancia para Magallón de poner el primer punto en la pizarra el reto es increíble a su lado izquierdo cuando está frente a la línea de la verdad el último campeón de Exatron en Estados Unidos lanza Magallón derriba derriba dos maneras totalmente diferentes de lanzar fiel a su estilo Yoridán Martínez derriba dos mesas Magallón Yoridán que sigue lanzando por debajo del brazo ese lanzamiento característico que le dio el título Magallón regresa derriba dos cubos se cae una mesa de Magallón le quedan dos cubos a Yoridán cambió el tiro Yoridán falla Yoridán vuelve a fallar Yoridán le quedan tres cubos a Magallón no pierde la esperanza Yoridán regresa una vez alguien que le lance Wilmary la saca del parque por primera vez en la noche Yoridán Martínez 5 a 0 la pizarra a favor del equipo azul el tiempo de Yoridán 2 a 14 Familia Hexatron dos palabras claves para el equipo rojo en este momento la noche de hoy reacción y remontada está abajo 5 a 0 en el marcador martes de recompensa estamos en el nuevo circuito de la reconstrucción a continuación carrera de las damas por el equipo rojo Alondra Nona González por el equipo azul la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Concentradas listas 3 2 1 Se abren las compuertas y estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatron Estados Unidos Opine Escriba Eso Utilizando el hashtag Hexatron All Stars Podrá el equipo rojo Vente para acá conmigo Con la remontada la noche de hoy No, no, no Ahí, vámonos Vámonos Duro, duro Misión difícil complicada Vamos, Nona Mirá, uno, Nona Ventaja para la campeona de la segunda temporada Ahí, ahí Dale, Nona Vamos, vamos Vamos, Nona Vamos, Nona Problemas colocando las tablas Ya superan esta etapa La ventaja Para la primera mujer del equipo azul que se llevó un título La segunda fue Susana y el primer caballero Yoridán Eso por el lado del equipo azul en su historia Área de la pondería Se caen las mesas de Valeria Bien, Nona Vamos, Nona Bien Tiene la ventaja, Nona Dos cubos Y uno Arriba Vamos, Nona Vamos, Nona Derriba, Nona Se toma su tiempo Sabe que lo tiene Muy bien, Nona Eso Valeria La mesa siempre Derriba Venga, Nona Se cae una mesa de Nona Esto lo sabe Valeria Lo escucha En el centro, Nona Ahí, arriba Sí Acomoda el y abajo Ahorita lo acomodas cuando recogas Se caen dos mesas de Valeria Era difícil golpear ese cubo que estaba pegado a una de las patas de la mesa Nona, la mesa La mesa, la mesa Se cae una mesa de Nona Frustrante la noche de hoy Ese sonido Nona, acomoda el cubo De abajo en el centro De abajo en el centro Vamos De arriba Le quedan cinco cubos A Valeria No tan duro Valeria Solo ponlo Eso, Nona Ven, Nona Se ha recuperado Valeria Es que le quedan dos Le quedan cinco a Nona Ese, Nona Termina el tiro Le queda uno, Valeria Intratables Imparables Indomables Hasta el momento El equipo azul 6 a 0 en la pizarra El tiempo de la rebelde 2-18 7 a 0 La pizarra A favor del equipo azul A continuación Carrera de las Damas Dos viejas conocidas De la sexta temporada Por el equipo rojo El orgullo De Fresno, California Y Anissa Guajardo Por el equipo azul Susana Bundice Con centradas Listas 3, 2, 1 Aparece en escena Anissa Guajardo Con su primera carrera de la noche Y Asusana ganó Y le recuerdo a cada uno de ustedes Que en la próxima batalla El equipo rojo y el equipo azul Se unen para defender la bandera De Exatron Estados Unidos En el clásico de clásicos Contra Exatron México Imaginen ustedes la responsabilidad de Anissa En este momento Buscando el primer punto del equipo rojo Buena ventaja de Susana Una pesadilla al área de la puntería Hasta el momento Para el equipo rojo La noche de hoy Derriba Susana Sigue derribando Se cae una mesa de Anissa Guajardo Con dos Sus, tranquila Regresa Susana Derriba Susana Se cambia de lado Precisión de Susana Con esas Confía Confía Le quedan dos a Anissa Derriba Anissa Vuelve a derribar Susana España Le queda un cubo a Susana Tranquila, vamos Lanza Anissa Derriba un cubo Segunda victoria de la noche Para Amazonas Golpe Las piedras del circuito 8 a 0 La pizarra A favor del equipo azul Su tiempo 1 a 43 8 a 0 La pizarra Favorece al equipo azul Carrera de los Caballeros A continuación Por el equipo rojo Briana Herrera Por el equipo azul El vaquero Kelvin Noé Rentería Concentrados Listos 3 2 1 Se abren las compuertas Una vez más Por octava vez en la noche En este martes de recompensa El equipo ganador Todos los atletas Del equipo ganador Van a tener una videollamada Familiar La importancia de la familia A esta altura de la competencia En la semana Número 6 Y además Escuchen bien Un año De gasolina gratis Imagínense ustedes Con los gastos Hoy en día Todas las complicaciones Que se pueden presentar Esto es un alivio Para la familia Área de la puntería Área de la puntería Eso Derriba Briadan Derriba también El vaquero Que hace el ajuste Derriba Kelvin Noé Que regresó La noche De hoy Para el equipo azul Que ya sumó victoria Se cae En dos mesas Del vaquero Lo sabe Briadan En una posición Inmejorable Briadan En este momento Para tratar De buscar De encontrar De conseguir El primer punto Para el equipo rojo Se va acomodando El vaquero En el área De la puntería Están iguales Briadan Tiene la ventaja Ahora Al vaquero Le quedan tres Le quedan dos Mientras Briadan Levante una mesa Ahora es el vaquero El que tiene la ventaja Le quedan dos Cubos Tranquilo Tienes tiempo ¡Eso! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Eso! ¡Match point! ¡El sombrero! Segunda victoria Del vaquero La noche De hoy Así regresa Kelvin Noé 9 a 0 La pizarra Su tiempo Concentradas Listas Listas Tres Dos ¡Uno! Ahora simplemente Lo que está buscando La concentración De Wilmary Negrón Es tratar de dejar En blanco El marcador Para el equipo rojo Sería la segunda vez En la temporada Esto ya ocurrió En la segunda semana De la competencia El equipo azul Ganó 10 a 0 En el circuito De mar y tierra Quiere evitar esto La maquinita Shaila Pérez Tiene la ventaja Deja en posición La segunda tabla La de la plata Merian Sangre mexicana Representante De la gimnasia artística ¡Vamos Shaila! ¡Vamos Shaila! ¡Vamos! ¡Que cuenten Shaila! Tranquila Respira Respira También llega Wilmary Enfermera boricua Jugadora de softball ¡Falla Shaila! ¡Eso! ¡Derriba Shaila! ¡Derriba Wilmary! ¡Vamos! 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 ¡No fuentes! ¡Vamos! Pura concentración Del equipo rojo Quiere evitar quedar en cero ¡Eso! ¡Ya! Nunca se rindan ¡Nunca! Se caen parte De las dos torres De la maquinita Se caen dos mesas De Wilmary ¡Eso! ¡Ey, vas acá! Ahí ¡Vamos! Y las indicaciones Del equipo azul También del equipo rojo ¡Uno! ¡Dos, uno! ¡Vamos ahí! ¡Y uno arriba! ¡Arriba! ¡Vamos acá! ¡Aquí viene! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vete para el otro lado! ¡Vete para el otro lado! Wilmary ¡Derriba! ¡Pero se cae una mesa! ¡Pone todo! ¡Aplumado bien la mesa del medio! ¡Dos cubos ahí! ¡No más uno! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero cubo el cubo primero! ¡Esta lista ya llega! ¡Cuba arriba Wilmary! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Derriba Wilmary! ¡También Shaila! ¡Derriba Shaila! ¡Se cae una mesa de Shaila! ¡Le quedan tres cubos a Wilmary! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de arriba de una vez! ¡Pone el medio Shai! ¡Venga Shai! ¡Venga Shai! ¡Venga! ¡Venga Shai! ¡Se cae una mesa en la parte superior de Wilmary! ¡Casi se caía la boricua! ¡Derriba Shaila! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se caen dos mesas de Shaila con los cubos! ¡Frustración para ella y para el equipo rojo! ¡El vaquero le da indicaciones a Wilmary! ¡Vamos Shaila! ¡Tiene tiempo! ¡Que acomode la mesa! ¡Que quede lo más estable posible! ¡Venga Shai! ¡Venga Shai! ¡Venga Shai! ¡Derriba Wilmary! ¡Que le quedan dos! ¡También Shaila! ¡Aquí le queda un solo cubo a Wilmary Negrón! ¡Venga Shaila! ¡Está cerca de caerse ese cubo familia Exatron! ¡Le faltan tres cubos a Shaila! ¡Bien Shaila! ¡Perfección la noche de hoy para el equipo azul! ¡Segunda vez en la temporada! ¡Que le gana el equipo rojo 10 a 0! ¡Propección la noche! ¡Rojos y azules estamos unidos! Representando a Estados Unidos ¡Rosos y azules estamos unidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Hexatlón Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Como pueden observar, hay un ambiente inmejorable en este momento. Los rostros lo dicen todo. El clima que se está viviendo aquí en el nuevo circuito de fuego es totalmente diferente. Hoy, en las arenas más feroces del planeta, ha llegado la jornada donde se reencuentran dos grandes selecciones, dos grandes países. Hoy volvemos a vivir una edición más del clásico de clásicos, Estados Unidos contra México. ¡Suscríbete al canal! ¡No quito! 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 Ustedes todas las noches, todos los días, cada una de las jornadas, ven a nuestro equipo, a nuestra selección, divididos entre rojos y azules. Hoy se unen para representar a una bandera, la de los Estados Unidos. Y hoy le damos la bienvenida a lo mejor de lo mejor, a la selección mexicana de Xatlón. Bienvenidos muchachos, un gusto tenerlos acá. Y como siempre, es un reto para nosotros enfrentar a una selección que siempre sabe representar sus colores. Para nosotros es un orgullo enfrentarlos. No es la primera vez, familia Xatlón, que esto sucede. Se han enfrentado varias veces. Un total de cinco. Y en el marcador general está arriba Xatlón Estados Unidos 3x2. Dos veces se enfrentaron en nuestra primera temporada. Un punto por lado. Y la temporada pasada, ese marcador le favoreció a Xatlón Estados Unidos 2x1. Han pasado muchas cosas. Aquí está lo mejor de lo mejor de Xatlón Estados Unidos y lo mejor de lo mejor de Xatlón México. Para ustedes, familia Xatlón, esta noche es muy especial. Porque un duero internacional lo cambia todo. A un lado queda la Villa Xatlón. A un lado quedan las recompensas. A un lado queda el objetivo final de un solo atleta de nuestro Xatlón. De tratar de llevarse medio millón de dólares. Hoy se juega a familia Xatlón por el orgullo. Se juega por la bandera. Quiero comenzar hablando con los protagonistas. Katherine y Barwin. Hoy representando a los colores de los Estados Unidos, ya tuviste la oportunidad la temporada pasada de hacerlo, de enfrentar a estos grandes atletas. La pregunta es, ¿qué tan difícil puede escoger y seleccionar como capitana del equipo rojo a los miembros de nuestro equipo la noche de hoy? Bueno, sabemos que aquí tenemos lo mejor de lo mejor. Hoy, junto a mi amiga Susana, hicimos un gran grupo. Aunque no tengo la duda que cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos tener la capacidad de representar a Estados Unidos de la mejor manera. Vamos a darlo todos. Los 10 que estamos aquí, vamos también con la fuerza de los 10 que están hoy atrás. Y vamos a dar lo mejor de nosotros. Y estoy segura que hoy nos llevamos el triunfo. Momento de hablar con uno de los grandes exponentes de Xatlón México. Ha ganado dos All-Stars y una temporada regular. Coque Guerrero, es un placer tenerte aquí. Hola, Federico. Con todo lo que has ganado en Xatlón México, ahora enfrentar a Xatlón Estados Unidos All-Stars para ti es un nuevo reto. Yo supongo que para ti ganar esto la noche de hoy es como la punta de una montaña, el pico de una montaña. Pues te voy a ser sincero, para mí ganar me gusta hasta en las canicas. O sea, soy muy competitivo. Me gusta ganar en todas las circunstancias. Y hoy tenemos el equipo, la mentalidad, el corazón. Ahorita lo estabas diciendo en ceremonia que es difícil representar a la nación. Pero también es una fortuna. Es una fortuna portar esta camiseta verde, blanco y rojo. Me llena de coraje, me llena de pasión y sobre todo me enciende. Y te voy a confesar que cuando empecé mi temporada, uno de mis más grandes sueños era enfrentarme a Estados Unidos. No se pudo. Y ahorita que estoy aquí, que somos invitados aquí a Telemundo y venimos a Xatlón Estados Unidos, pues me siento muy feliz, me siento muy emocionado y la verdad es que ya quiero correr contra todos. Contra Katerin, contra Yoridán, contra Susana. Entonces no te vas a escapar, champé. Vente, vente campeón. Pero sí estoy muy emocionado por correr con todos, ponerme a prueba aún así, seguir mejorando. Y que empiece esto, que México está bien encendido. ¡Ven! Familia Hexatlón, estamos casi listos para que comience el clásico de clásicos entre Hexatlón Estados Unidos y Hexatlón México. Y antes de comenzar la batalla tengo algo muy importante que decirles. Equipo de los Estados Unidos, equipo de México, familia Hexatlón. Esta no será la única batalla, este no será el único clásico, porque la semana que viene se vuelven a enfrentar Hexatlón Estados Unidos y Hexatlón México. Para que disfruten la familia Hexatlón, del clásico de clásicos, estamos en el nuevo circuito de fuego, el cual les voy a explicar a continuación con el área de la puntería. Inician el recorrido y de inmediato deben superar la primera rastrera. Posteriormente subirse a una viga de equilibrio, derribando los obstáculos que están en el camino. Para llegar a la red, allí deben remover una bandera. Posteriormente entrarán en el autobús y llegarán al área de la puntería. La noche de hoy, en primera instancia, deben terminar de formar las torres con las ensaladeras, para posteriormente derribar todas con los sacos de arena. Hay que limpiar toda la mesa. En la segunda etapa deben clavar dos pelotas en la diana central de clavos. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llega a 10 puntos se llevará la victoria. Allí está el recorrido y el área de la verdad familia. Ha llegado el momento de comenzar el clásico de clásicos. Exatron Estados Unidos contra Exatron México. Solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Exatron! ¡Esto es Exatron! ¡Fuerza!" ¡Viva, viva, viva! ¡Cómo en el circuito los he ganado! ¡Fuerza! ¡Gayá! ¡USA siempre ganará la batalla! ¡Fuerza! ¡Gayá! ¡USA siempre gana la batalla! Familia Hexatlón, primera batalla de varios enfrentamientos y le digo esto porque la semana que viene otra vez se verán las caras Hexatlón Estados Unidos y Hexatlón México. En el nuevo circuito de fuego tenemos la primera batalla por Hexatlón Estados Unidos, Plátano Power, Emanuel Jaque y por el equipo de Hexatlón México, Coque Guerrero. ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el clásico de clásicos! ¡Gran reto para el dominicano de Brooklyn! Representando a los Estados Unidos, Plátano Power, Emanuel Jaque ¡Gran reto para Emanuel Jaque! ¡Gran reto para Emanuel Jaque! ¡Gran reto! ¡Pura velocidad en el circuito! ¡Vaya reto para Emanuel! ¡Del otro lado, nada más y nada menos que el tricampeón mexicano de Hexatlón! Coque Guerrero Lo primero que deben hacer la noche de hoy Es terminar de completar las torres de ensaladeras Posteriormente deben derribarlas con los sacos de arena Para pasar a la segunda etapa En la segunda etapa deben dejar dos pelotas clavadas En la diana de clavo central Diferentes estrategias Más rápido a Manuel A limpiar la mesa Derriba a Manuel Derriba a Coque de reloj Así como Y es el clásico de clásicos Regresa Manuel que le faltan tres ensaladeras Le quedan dos Ahora debe dejar clavadas dos pelotas en la diana central Vaya Manuel Primera para Manuel Es el primer grito de la noche Exatlón Estados Unidos comienza con el pie derecho 1 a 0 el clásico de clásicos Reacción inmediata en el embarcador por parte de Exatlón México 1 a 1 la pizarra en el clásico de clásicos En este martes inolvidable y queda mucho más en esta batalla Y a continuación por Exatlón Estados Unidos Yoridán Martínez Por Exatlón México Josué Menéndez Concentrados Lictos Lictos Tres Dos Uno Tercerca carrera de la noche Se lanzaba de cabeza Josué Menéndez Representante en la disciplina deportiva del lanzamiento de jabalina Ventaja para Yoridán Sigue sacando ventaja a Yoridán El último campeón de Exatlón Estados Unidos Que ya tiene experiencia enfrentando a Exatlón México Va a llegar primero al área de la puntería de Fontana, California Unos segundos después El veracruzano Josué Menéndez La rapidez de Josué Menéndez Y la rapidez de Yoridán Martínez Que le queda una ensaladera A limpiar las mesas Yoridán tira a colocar inteligente Potencia de Josué Lanza Josué Falla Josué Regresa Yoridán Tira a colocar Le quedan tres Le quedan dos Le quedan tres Le queda una sola Yoridán Tiene la ventaja el zurdo El de Fontana, California Yoridán tiene la ventaja La primera para Yoridán Josué falla Pura potencia Falla Falla Josué Yoridán La saca del parque Dos a uno Dos a uno La pizarra A favor de Exatron Estados Unidos Yoridán Martínez Tres a dos La pizarra A favor de Exatron Estados Unidos Reacción a Exatron México Que ahora está buscando El empate En la siguiente carrera A continuación Por Exatron Estados Unidos Yaminet Peña Por Exatron México Doris del Moral Concentradas Listas Tres Dos Uno Aparece la última Campeona de Exatron Estados Unidos Yaminet Peña Todos atentos Allá en el área Triestatal Nueva York New Jersey Connecticut Arriba Pala Pala Del otro lado Doris del Moral Medilla Hermosa Tabasco Representante Del patinaje De velocidad Estuvo en la temporada 1-4 Y también En uno de los All Stars De México Saca una ventaja Considerable Yaminet Peña Posiblemente La más grande Que hemos tenido Hasta el momento En la noche Va a llegar Primero La gimnasta Olímpica Dominicana De Nueva York Toris en los últimos metros Antes de llegar Al área De la puntería Donde todo se define Atentos Familia Exatlán Le quedan Dos ensaladeras A Yaminet A limpiar A limpiar las mesas Está lista Yaminet Falla dos tiros Yaminet Ahora si derriba Defectivo El primer Disparo De Doris También en segundo ¡Ey! ¡Tú no fueas Doris! ¡Tú no fueas Doris! ¡Ya señor Mired! Derriba dos ensaladeras Derriba otras dos Y le quedan dos Regresa Doris A la línea de la verdad ¡Eh! ¡Párate! ¡Viene yo a mí! ¡Le queda una Yaminet! ¡Esta! Derriba Yaminet Segunda etapa para ella ¡Esta! Acrobática celebración ¡No disfrute y sonríe! ¡Nuestra última campeona de Hexatron Estados Unidos 4 a 2 ¡La pizarra! Exatron, Estados Unidos, arriba 5 a 2 en la pizarra. Recuerden, previo a esta batalla se enfrentaron cinco veces marcador general 3 a 2 a favor de Exatron, Estados Unidos. Seguimos en esta batalla y en la primera ronda de la noche de hoy. A continuación, en el Clásico de Clásicos por Exatron, Estados Unidos, la amazona Susana Bundis y por el equipo de Exatron México, Stephanie Solís. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Recuerden, estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos y usted puede opinar, queremos que opine, que comente con nosotros utilizando el hashtag ExatronAllStars. ¿Cuál de las dos selecciones se va a llevar la sexta batalla del Clásico de los Clásicos? ¡Dale! ¡Más bien, más bien, más bien! La ventaja para la del Coso, Texas, representando a Estados Unidos, campeona de la sexta temporada, Susana Bundis Estefany Solís, representante de la disciplina del fútbol ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Vente, calle, vente, calle! ¡Vamos! También sabe lo que es representar a México en Exatron. Ya enfrentó a Estados Unidos, una revancha para ella. ¡Dale, dale, dale! ¡Armar, armar! ¡Srespirando, chiquita! ¡Venga! ¡Presenta! ¡Vamos! ¡Aquí está loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, este! ¡Vamos, dale! De los cinco puntos de Exatron Estados Unidos, tres han sido de campeones. No han fallado ni Lloridán, ni Valeria, ni Yamilete. Los otros puntos de Manuel y Magallón. Susana, otra campeona en la competencia más feroz del planeta. ¡Bien, los juegios! ¡Dale, dale! Vamos a ver cómo le va. ¡Venga, sus! ¡Vaya, fallo! ¡Vamos, vamos, vamos! Derriba Susana. Estefany lo sabe. Va a la línea de la verdad. ¡Vamos, buena! ¡Vamos, vamos! Se prepara la de Ciudad de México, lanza. ¡Vaya el primer tiro! ¡Vuelve a fallar! Derriba Estefany. ¡También Susana! ¡Vamos, venga! Ida y vuelta para Estefany. ¡Va a fallar! Saben importancia de sumar. ¡Vamos, movimiento! ¡Vamos, venga, dale! ¡Vamos, vamos, ¡vale! Respira profundo Estefany. ¡Viva! ¡Vuelve a fallar! ¡Ve! Le quedan dos ensaladeras a Amazonas. ¡Vaya! Ida y vuelta para ella. Regresa Stephanie. Tranquila, efectiva. Le queda una a Susana. Tiene que colocar ya la derriba. Sigue trabajando en la primera etapa Stephanie. ¡Falla Susana! ¡A Burris! ¡Falla! Vuelve a fallar y lo sabe Stephanie Solís. ¡No se acaba, ya que se acaba! ¡Apúntate, dale! Una pelota para Susana, que sabe que tiene tiempo. Realiza todo el recorrido para buscar las dos pelotas. ¡Viene el golpe en la tierra! Y el grito de Susana Bundis. Sexto punto para la selección de Exatron Estados Unidos. Cuatro puntos la diferencia. ¡Vamos! Después de cinco victorias seguidas, Exatron Estados Unidos está arriba en el marcador 8 a 2 en el Clásico de Clásicos. Ha llegado el momento de abrir la segunda ronda de emparejamientos. Por el equipo de Exatron Estados Unidos, Horacio Gutiérrez Jr. Por el equipo de Exatron México, Jan Lobo. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Horacio buscando su primera victoria en su primera pasada. No pudo. ¡Al igual que Jan Lobo! ¡Venga, Jan! ¡Venga, Jan! Tiene la ventaja, leve, pero ventaja al final. El partidero mexicano, Jan Lobo. Telemundo es la casa de los Riyadri Show en la televisión hispana en los Estados Unidos. Y usted vive la emoción del Clásico de Clásicos. Es la sexta batalla en el historial de Exatron Estados Unidos contra Exatron México. 3 a 2 arriba en el marcador general. Exatron Estados Unidos. Recuerden, la semana que viene se vuelven a enfrentar estas dos naciones aquí en las arenas más feroces del planeta. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Muy parejos! ¡Vamos! Horacio se dispone en el sal. Derriba Horacio, también Jan. Toma y dame en el área de la puntería. Busca la reacción México. ¡Es ahora o nunca! Limpiando la mesa Jan Lobo. ¡Venga, Jan! ¡Demirante! ¡Demirante! Le quedan dos ensaladeras al del Paso, Texas. ¡Le queda una! Sigue trabajando en la primera etapa, el de Ciudad de México. Le quedan tres ensaladeras. ¡Falla! ¡Falla Horacio! La primera pelota para Horacio. Ida y vuelta para el futbolista y modelo. Le queda uno a Jan. ¡Falla Horacio! Derriba Jan. Sigue teniendo la ventaja Horacio. ¡Falla Horacio! ¡Falla Horacio! ¡Le queda el rebote! ¡Estamos iguales! ¡Más drama imposible! ¡Más drama imposible! ¡Falla Horacio! ¡Falla Horacio! ¡Jan Lobo! ¡Falla Jan 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 Lobo! Match point para Exotron Estados Unidos. ¡Nueve a dos la pizarra! ¡Y celebra el Lobo! Horacio Gutiérrez Jr. ¡Nueve a dos la pizarra! ¡Nueve a dos la pizarra a favor de Exotron Estados Unidos Match Point en el Clásico de Clásicos. A continuación, carrera de las damas. A continuación, carrera de las damas, duelo de ganadoras por Exotron Estados Unidos, Susana Bundis, por Exotron México, Valery Carranza. ¡Concentradas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Valery representante del flag fútbol, ya una disciplina deportiva en los Juegos Olímpicos, todo el orgullo para ella, representando a la selección mexicana, logró punto en la noche de hoy. ¡Listos! 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 Sueña con la remontada, pero del otro lado. ¡Listos! ¡Listos! Una candidata natural a llevarse el título de Exotron Estados Unidos All Stars de la Gran Batalla. Campeona de la sexta temporada, inspirada en la noche de hoy, Susana Bundis. ¡Listos! 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 Quienes no se iban a representar el día de hoy en Exatron, Estados Unidos. Por eso la cinta de capitán. En la temporada regular, capitana del equipo azul en este momento. Derriba Susana. También Valerie. Buena batalla. Toma y dame. Falla ese último tiro, Valerie. Regresa a la línea de la verdad. Respira. Lanza. Falla. Derriba Susana. También lo hace la de Torreón Coahuila. A Susana le quedan cuatro. A Susana le quedan dos. A limpiar toda la mesa. Regresa Valerie. Derriba Valerie. Vuelve a derribar. Le queda uno a Susana. Susana a dos lanzamientos de la victoria. Susana sabe lo que está haciendo. Sabe lo que se está jugando por el orgullo. Uno para Susana. Recuerden ese nombre. Susana Abundis. Décimo punto. Y victoria en el clásico de los clásicos para Exatron Estados Unidos. 10 por 2. Así. Una edición más del clásico entre Exatron Estados Unidos y Exatron México. Exatron México. En el marcador global ahora, 4 a 2 Estados Unidos. ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá! ¡Venga Mami! ¡Venga Mami! ¡Dónde se toco más! ¡Pero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien. ¡Love! Susana Abundice, décimo punto Y victoria en el clásico de los clásicos para Exatron Estados Unidos 10 por 2 En el marcador global ahora 4 a 2 Estados Unidos 10 por 2